Nuestra vida a colaborar en la construcción del reino, creando así una nueva sociedad de justicia, vida y amor. Y como misioneras, llegamos a todos los rincones del mundo. Soy hermana Teresa González, hermana Josefina. Mi alegría es vivir al estilo de Nazaret, como lo hizo San José, con Jesús y María, cuidando la vida de gracia en mí y en los demás. Yo soy hija del Espíritu Santo y vivimos en la iglesia la espiritualidad de la cruz. Nuestro carisma es extender el reinado del Espíritu Santo, cultivando vocaciones para el pueblo de Dios. Jesús sigue llamando hombres y mujeres valientes a caminar con Él y llevar sus mensajes de amor. Respóndele con generosidad y alegría. Con Jesús haciendo caminos. Bienvenidos con Jesús haciendo caminos. Pues muchas gracias por sintonizarnos a nuestro programa totalmente vocacional. Recordándoles, por supuesto, que sigamos siempre orando por vocaciones, en la vida consagrada, a la vida sacerdotal, porque necesitamos muchísimas vocaciones para continuar la viña del Señor. Bueno, vamos a comenzar con la oración por las vocaciones y los invito a que me acompañen en esta oración. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, eres tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pides que te sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el servicio a nuestra iglesia. Danos el entusiasmo y la energía de tu espíritu para preparar tu futuro. Danos líderes llenos de fe que abracen la misión de Cristo en amor y en justicia. Bendice la iglesia de San Antonio con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo como sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos y misioneros laicos. Inspíranos a conocerte mejor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Amén. Bueno, pues hoy yo me siento muy alegre porque tengo a dos hermanas conmigo de nuestra congregación que gracias por todas sus oraciones. Acabamos nuestra asamblea el sábado, el domingo, ¿verdad, madre? El sábado. El sábado. Y, pues, aprovechando que mis hermanitas estaban aquí, hoy las invité a que vinieran conmigo a la radio. Y ahora vamos a tener, pues, el programa va a ser Testimonio y Vocacional. Vamos a hablar un poquito sobre su vocación. ¿Qué fue lo que les llamó a la vida consagrada? ¿Quién las animó? ¿Cómo conocieron a las cordimarianas? Preguntas muy básicas, pero que realmente si ustedes las escuchan, las respuestas, y hay alguien que esté interesado, que tenga esa espinita de la vida consagrada, pues, con todos esos ejemplos y todas estas experiencias de vida, pues, a lo mejor ustedes están pasando por eso y, pues, llámenla. O no hay teléfono ahorita en la cabina, pero sí tienen nuestros teléfonos de nosotras, de las religiosas y de aquí, de la Virgen de Guadalupe Radio, para, si tienen cualquier pregunta, pues, llamar. Bueno, pues, ahorita voy a invitar a nuestras dos hermanas, la Madre María Cibrián, nuestra Madre General, y la Madre Albertina González, nuestra, la economa de la, de la, gobierno general. ¿Verdad, Madre? Entonces, vamos a seguir y vamos a, voy a hacer unas preguntas de una a la otra madre y quisiera que, que este, ya di sus nombres y quisiera preguntar a la Madre Mari, Cibrián, nuestra Madre General, este, nosotros entrevistamos a muchísimas religiosas, religiosos, sacerdotes, seminaristas, y cada historia y cada vida de cada religiosa, sacerdote o seminarista es hermosa y, y, y es una historia digna de contar, ¿verdad? Para también seguir a nosotros. Madre, Madre Mari, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Madre, por aceptar esta invitación, que vamos a, a, a compartir con el, con nuestro público. Madre, Madre María, Mary, yo sé que ya en varias ocasiones, ha sido nuestra líder, nuestra Madre General en, en varios tiempos, ¿verdad? Quisiera preguntar a la Madre, ¿quién, a, quién fue la que la invitó? ¿Cómo conoció a las Madres Cordy Marianas? ¿Qué fue lo que le llamó más la atención de ellas? ¿Qué le hizo decir, con ellas me voy? Pues, mira, no conocía ninguna Cordy Mariana antes de ingresar. O sea, no, el contacto realmente fue, sí, por medio de la familia Cordy Mariana, o sea, un claretiano, fue a mi pueblo a dar cuaresmales. Y, y al terminar una de las pláticas, me llamó y me dijo, me llamó con una seña. Me dijo, ven para acá. Y yo pensé, me va a regañar, o qué haría yo, ¿verdad? Y, y me lanzó la pregunta así, a boca de jarro, sin más preámbulos. Me dijo, oye, ¿no te gustaría ser misionera? Y le dije yo, ¿qué es eso? Porque en aquel tiempo no se conocía, al menos en aquellos rumbos, no se conocía la vida religiosa. Como que la vida religiosa en general estaba como enclaustrada, o sea, viviendo hacia adentro, de sus conventos, por lo tanto, se desconocía cómo era un estilo de vida así. Bueno, volviendo al contacto, este padre Julio, misionero claretiano, ellos como misioneros andaban como por todo el mundo, ¿verdad? Sí, predicando, sí, su fuerte era la predicación. Entonces, cuando yo le dije, ¿qué es eso? Me explicó en ese momento, y ahí parados, me dijo, pues, es una forma de ayudar a los demás, así sencillito, ¿verdad? Y le dije, pues, yo creo que no, padre, porque yo siempre he pensado en casarme. Y dice, piénsalo y te voy a escribir después. Y pasó el tiempo y no me escribió y yo me alegré, porque en el fondo tenía como miedo. Y luego me escribió y me dijo, voy a volver para la fiesta patronal, porque me invitaron otra vez a predicar. Y entonces yo dije, pues, si viene, me voy a hacer la perdediza. Entonces, volvió y en esa ocasión ya abordó a mis papás y les dijo, este, pues, que me permitieran tener la experiencia de conocer lo que era la vida religiosa. Entonces, mi papá dijo, lo que ella decida, yo la apoyo. Y mi mamá dijo, no, ¿cómo te vas a ir con gente desconocida a saber a dónde te lleven? Bueno, entonces, después resulta que el padre también abordó a Cuca Gutiérrez, no sé si te acuerdas de ella. Sí, madre, madre. Pero ni a ella le dijo que me estaba invitando a mí, ni a mí me dijo de ella. Fue una estrategia para que cada una decidiera sin la influencia de la otra. Y esa fue una estrategia. La otra, ya cuando se llegó el momento de que si tal día nos vamos, o yo vengo por ustedes o ya los concretos, como yo todavía estaba indecisa, me dijo, mira, tú en libertad decide, pero yo te voy a decir lo que puede pasar. Dice, si tú estás dudando, ahorita está bien, pero necesitas salir de dudas, porque si no, esa duda te va a acompañar toda la vida. Dice, entonces, puedes ir a probar y de esa forma sales de dudas. Si en la prueba ves que esto, esta vida, este estilo de vida no es para ti, regresa a tu familia y no pasa nada. Es en libertad. Entonces, eso ya me dio más confianza y dije, ciertamente si yo me quedo así, voy a pensar siempre. Y si fuera ese mi camino y ya, total que llegó el día en que nos pusimos de acuerdo en la fecha y ya los concretos y me vine, o sea, me fui a León porque en León estaba la casa de formación. Él nos trajo y nos dejó a la puerta con las misioneras. Y cuando llegó a decir, aquí están estas vocaciones, le dijo la madre, pues ya hay una orden de que no se reciban más. ¡Wow! Porque tenían muchas y después me enteré porque la madre nos contó, ya habían pasado muchos los años. Dice, es que en ese tiempo estábamos pasando pobreza y ya no había con qué alimentar. ¡Oh, my! ¡Qué cosa ver la madre! Y entonces, la madre esta que abrió la puerta y que tuvo que decir eso, dice, pero yo voy a insistir porque ya están aquí, ¿cómo las regresamos tan lejos? Y, total, que ella hizo ahí de mediadora y nos aceptaron. ¿Y fue cuando conoció a la otra madre? Ah, no, no. Viajamos juntas, pero nos dimos cuenta una de la otra cuando llegamos a tomar el autobús de Mascota a Guadalajara. Ah, tú también. Ahí fue como se conocieron. Y eso pues ya nos dio más confianza porque ya no veníamos solas, ni ella ni yo. Pero la decisión no permitió que influyera una en la otra. ¡Qué maravilla! Cada llamado de Dios es tan particular de la madre y tan diferente. Ahorita le tengo otra pregunta. Y así fue. Y así fue como las... Llegué a probar y en la prueba me quedé hasta hoy, por gracia de Dios. ¿Cuántos años ya, madre, en la congregación? 53. Bueno, desde que ingresé. 53, wow. Ay, y usted, madre Albertina, ¿cómo fue su... ¿Su vocación? Sí. Pues yo digo que mi vocación nació desde que yo tenía nueve años. ¿Por qué? Porque ahí a mi pueblo llegó, llegaron unas misioneras y estuvieron un mes. Y no sé, como que me llamó mucho la atención la actitud de mi maestra, que era la que nos estaba preparando, pues, para la primera comunión. Porque vamos a hacer la primera comunión. Y ella vi su... muy sonriente, cantaba hermoso, nos hablaba mucho de Dios y de todo, ¿verdad? Y, y este... pues, no sé, me quedé con esa espinita y dije, no, yo voy a ser como ellas, ¿verdad? Y este... y ya se terminó el mes y las madres se tuvieron que retirar y le dije, yo me quiero ir con ustedes, yo me quiero... No, dice, estás muy chica. Después venimos por ti. Y tuve después la oportunidad de, de, de estar en un colegio de las misioneras, otras misioneras, de, de las misioneras del Calvario, misioneras guadalupanas. Y las guadalupanas me invitaron y que si no quería yo formar parte de ahí, de su, de su congregación, yo les dije que no. Que, bueno, no, creo que no les decía que no, pero yo solamente me quedaba callada, pues sí, que no, o así, ¿verdad? Por fin, este... yo tenía ya también la oportunidad, porque la casa en donde vivían y su apaz, pues estaba cerca de un, de un, de un seminario de teólogos, filósofos y teólogos. Era la hacienda de Santa Cruz, de los misioneros claretianos. Y, y siempre, todos los domingos, y la catequesis nos las daban ellos cada ocho días. Este, asistíamos a la celebración eucarística y, y ahí también surgió la vocación de uno de mis, mis primos y él entró al seminario de ellos, llegó hasta el noviciado. Y, este, ¿por qué llegó hasta el noviciado? Porque en esa época, este, no permitían si sus papás no vivían juntos, aunque estuvieran casados. Este, este, y si no tenían, digamos, comunicación con la mamá, con la familia, pues, este, la iglesia no los, no los, no los aceptaba. Y, y el padre, pues, su formador dice, mire, él puede llegar a, este, seguir adelante y, y a lo mejor a terminar sus estudios. Pues, pero, ¿qué tal si les decimos? Pues, fíjate que no, porque, pues, no nos permiten recibir, este, digamos, muchachos así, que no vivan sus papás con su mamá o no formen una familia. Y, 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 y varias veces estuvo la prueba, pero vamos a ver, a ver, a convencer a tu papá que por lo menos dos o tres veces a la, a la semana vaya y conviva con la familia. Ajá. Y, ¿no? Entonces, vieron que no y, y tuvo que salir. Pero, este, en eso, pues, nos hicimos también, este, amigos de, de la familia, algunos, algunos padres y un hermano especialmente, el hermano Manuel de la Luz, eh, que en paz descanse, eh, él, eh, se familiarizó mucho con mi familia y, y de ahí surgió y, y supo que yo quería ser religiosa. Y, este, y rápido que le escribe a nuestra madrecita, Carmen, y, y ya nuestra madre le da la respuesta, sí, que se venga, que se venga. Y, y, y ya fui con mi papá. Y le dije, papá, mire, fíjese que yo quiero ser religiosa, ya me admitieron, aquí está la carta, ya me aceptaron. Y mi papá dijo, no, usted tiene que terminar primero de estudiar, primero de prepararse y todo, y después se va. Porque yo no quiero que mañana o pasado usted venga aquí y me diga, sabe, este, siempre no, no, ¿por qué? Porque no ha madurado tu, tu educación. Y yo me quedé así, ¿verdad? Y así estuve como dos meses, tres meses, rogándole, rogándole. Y le dije a mi mamá, le digo, mamá, usted sí me deja. Bueno, hija, si tú crees que esa es tu vocación, adelante. Le digo, porque después le había preguntado al, a los padres que si, si mi papá no quería, pero si mi mamá sí aceptaba, este, sí me podían recibir y nuestra madrecita dijo que sí. Entonces ya con un permiso de mi mamá, pues dije, voy, me voy. Y en eso, en un día ya por última vez, le escribí una cartita a mi papá y le dije, esa, la voy a poner aquí ahora que llegue, después de su trabajo y que la lea. Y ya, pues llegó ese, este, ya. Y empezó a leerla y este, y pues al día yo, yo ya estaba dormida cuando ella llegó y al día siguiente, pues no se fue a su trabajo hasta que platicara conmigo. Y ya me dice, hija, ¿de verdad estás decidida a irte? Le digo, sí, papá. Le dije, sí, me da permiso. Bueno, ¿y cuándo te vas? Le dijo, ya con eso, dije, ah, bendito sea Dios. Ah, qué bien, sí. Y cuándo te vas? Le dije, pues ya, lo más pronto posible. ¿Ya tienes todo preparado para irte? Le digo, sí. Ah, bueno. Dice, pues bueno, este, te vas a, te vas. Pero antes tienes que despedirte de la familia, de tus tías especialmente. Y mis tías eran catequistas, eran, hay llegadas mucho a la iglesia. Mucho a la iglesia. A la iglesia. Y ya, este, fui allá, ¿verdad? Con alguna de ellas más así, más pudiente de ahí, de la religión. Y le dije, tía, pues ya me voy. Y dice, ¿cómo, hija? Dice, sí. Ay, con las madres, no. Dice, vas a sufrir mucho. Dice, ahí no se come carne, se ayuna mucho, no duermen, hacen mucha oración casi toda la noche y no sé, muchas cosas así. Y, pero bueno, por fin le digo, pero sí me voy. Así que nada más vengo a despedirme y adiósito. Y ya salimos de ahí y mi papá me dice, hija, dice, no te desanimes. Fíjese, después de que mi papá no quería. No te desanimes, cada cabeza es un mundo. Así que adelante. Y al, después de habernos despedido de toda la familia, pues ya al día siguiente salimos para León. Y en, y en, este, para entregarla. Y ahí nos recibió la madre Alicia, en paz descanse, Alicia Treviño. Muy linda, ¿verdad? Y ya. Yo no la conocí. Sí. Ya muerto, ya muerto. Ella fue la que me recibió y hasta lloró porque, pues yo no sé por qué, ¿verdad? Y yo creo que de, de gusto, no sé. Y ya nos llevó y muy contenta y bienvenidos y bueno. Y mis papás, pues ya se retiraron y mamá llorando y todo, ¿verdad? Pero yo muy feliz y contenta. Bendito sea Dios, madre, porque yo creo que estos testimonios vocacionales, ¿verdad? Este, como que reaniman, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos años tenía madre cuando entró? Yo tenía 14 años. 14 años. Sí. Y madre María, ¿cuántos tenía cuando entró? Yo ya 18. 18. Sí. Ya, 4. Yo iba a cumplir los 15, ¿verdad? Pero sí, no, todavía no los cumplí. Porque varias de las madres que han compartido, de las nuestras, que han compartido su historia vocacional o su llamado, este, entraban antes bien jovencitas, las admitían por los colegios. Casi niñas. Casi niñas, ¿verdad? Y las admitían porque ahí terminaba la escuela, los colegios que tenemos allá en León. Qué maravilla. Este, madres, bueno, madre María, otra preguntita. Este, ahora que ahorita que dijeron eso, ¿verdad? Que su mamá le decía, no, mira, que ahí no comen carne, que ahí no hacen mucha oración, etcétera, etcétera. Bueno, este, ya en otros programas hemos, este, explicado las diferentes congregaciones, ¿verdad? Los diferentes carismas, los diferentes apostolados de, eh, de las religiosas. Pero en este, en este momento, cuando entraron, madre, que vieron que realmente era algo todo diferente, este, a lo que les habían platicado. Que aún varios papás eso piensan, madre, que, porque ven películas o ven historias que realmente son pura fantasía, no es la realidad. So, madre María, ¿qué, qué, qué, qué sintió ya después de que la aceptaron y que ya comenzó su, su tiempo de formación, etcétera? Porque usted ha sido formadora por, que yo me acuerdo, por muchos años ha sido maestra de novicias, de, de postulante, de todo. Sí, como en tres etapas. Etapas, ¿verdad? He acompañado. Bueno, remitiéndome a, a la experiencia, ya después, este, si quieres platicaré desde acá como formadora, pero ahorita me voy a ubicar. Sí, en lo que es la primera pregunta. Como formanda o como principiante. Ah, sí, como principiante. Bueno, como repito, yo no tenía idea de qué era la vida religiosa, mucho menos si había distintas modalidades, ¿verdad? Sí. Empecé a conocer lo mío, o sea, que es la congregación de misioneras cordimarianas, y fue hasta años más tarde, en la formación interreligiosa, cuando ya nos pusieron a formarnos en institutos comunes, donde había varias congregaciones. Ahí fue donde empecé a vislumbrar y a clarificar esto de los distintos carismas y de los distintos estilos de vida. Pero cuando yo inicié, pensé que era lo único, ¿verdad? Porque llegué así con el blanco, ¿verdad? Pero eso que empecé a conocer como único, este, fue para mí muy grato. O sea, después descubrí que ese estilo de formación y de vida religiosa, pues tenía sus cosas a cambiar, o sea, necesarias de cambio. Pero en ese momento los asumí como venía, ¿verdad? Con toda disponibilidad y disfrutando lo que, lo que en ese momento se nos brindaba, ¿verdad? Disfruté mucho del compañerismo porque me encontré gratamente con la sorpresa de que iba a tener compañeras, ¿verdad? No solo con la que llegué, sino que había más y que como compañeras había momentos de recreación, momentos de oración. Y en la recreación, pues disfrutábamos mucho y yo me, me especialicé en contar historias. Ah, ok. Entonces, mientras bordaban o hacían alguna manualidad, este, yo les contaba historias. Historias que había leído o que había escuchado. Y entonces como que empecé a destacar en eso y ya, este, me, me conseguí esa fama, ¿verdad? Ah, eso yo no lo sabía y además ya no, no, sí. Sí, ya me solicitaban, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pero todo esto para decirte que, que como yo no traía otras ideas, asumí con gusto y con ilusión, con entusiasmo, eso que se me brindó al inicio. Al inicio. Ya después fui formando la conciencia crítica y comparando y eso, pero aún así, pues aquí sigo. Gracias, Madre. Sí, ¿y usted, Madre Albertina? Pues igualmente, digo, cuando yo entré, pues al entrar, porque mis papás se quedaron ahí hasta donde está el recibidor. Y bueno, entramos a la capilla que entregaron. Pero después de que se fueron, un día antes habían celebrado los 25 años de la Madre Nati. Entonces había fiesta, había refresco, pastel y todo sé cuánto, ¿verdad? Y ya habían ahí, este, de las compañeras con las, las que iban a ser mis compañeras eran, eran once. Guau. Y yo, y yo, doce. Y todavía habían de otros grupos. No, pues vino que una nueva vocación y ya, y bueno, ahí fueron, ¿verdad? Y me abrazaron y con mucha alegría y ándale y que el pastel y que el refresco. Y eso me animó tanto, ¿verdad? Que dije, ay, qué bonito, qué hermoso. A pesar de que yo había conocido otras, otro ambiente de, digo, no, en sus congregaciones. Pero sí, este, nos hablaban, ¿verdad? Así de, de sus carismas y de cómo eran y todo. Pero a la nuestra no la conocían. Yo no la conocía, ¿verdad? Así que, pues, nada más nos hablaban los padres y decían, tenemos unas hermanas que también profesan el mismo carisma y no sé cuánto. Y ya, por fin, ni creo ni carisma decían, iguales, ¿verdad? Y ya, y ya, pues, al entrar ya a la vida, ¿verdad? Ya con compromiso, pues me encantó porque, pues, había todo un orden, un horario de juego, de risa, de descanso, de comida, de trabajo, de diversión, ¿verdad? Y todo, todo de eso me, me, me agradó mucho. Y todas las que estaban, pues, mis compañeras, pues, igualmente muy acogedoras todas, ¿verdad? Así que. Es que yo creo que cuando uno está en casa, ¿verdad? Con las familias, etcétera, ¿no? Pues, pues, sí lleva un orden, pero no tan, tan firme como el que recibimos durante la formación, ¿verdad, madre? Durante el caminar de formación y más estricto y más, y más, este, con más madurez uno va aprendiendo nuestros, nuestros responsabilidades, ¿verdad? Ya desde joven, como usted, ¿verdad, madre? Dice, este, va desarrollando, ¿qué dones estamos dando a la congregación? Podemos compartir y, como usted, sus cuentos, ¿verdad? Es un nuevo para mí y yo sé que hay muchas cosas que nos, no conocemos de nuestra propia historia vocacional, ¿verdad? Y durante, madre, madre, y durante los cincuenta, ¿qué? Tres años que he estado al servicio de nuestro Señor, de la iglesia, ¿verdad? Y toda la institución, este, claro que ha habido retos, pero también ha habido muchas alegrías y muchas celebraciones. ¿Nos puede, nos puede contar cuál, cuál de los retos fue más grande para usted y cuál de las, de las cosas o, o, en su, en su vida, y uno le, le llenaron su corazón de vida, la alegría, etcétera? Ajá. Bueno, los, uno de los retos iniciales fue este muy externo, pero muy contrastante. ¿Verdad? Eh, y lo recordé hace poco en, en un salón de belleza. Ajá. Me comentó la, la estilista que a ella le dolía la cabeza con el cabello largo. Ajá. Y que se lo tenía que cortar. Ajá. Ay, y, 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 y dice, ¿y por qué? Le digo, en ese momento no nos explicaba. Ajá. Pero después, este, pregunté la razón, eh, y me dijeron que porque el cabello era un, una manera en que la mujer manifestaba su vanidad. Ajá. Ajá. Pero la otra pregunta que se me quedó en la punta de los labios era, ¿por qué la vanidad se oponía, ¿verdad? Ajá. A, a la vida religiosa. Ajá. Pero no la hice en ese momento. Ajá. Y, ese fue un, un reto que me vino en su momento. Me dolió, o sea, no, me quedé así como impactada de por qué nos tenían que cortar. Ajá. Porque, pues, como jóvenes era una caballera abundante. Sí. Y, y, este, y así mal cortado, o sea, nada más. Sí. La tonsura. Ajá. Pero, eh, entendí que era el estilo de la vida religiosa, ahora lo, lo releo, era el estilo de la vida religiosa antes del concilio vaticano segundo. Donde estaba, eh, separado o contrapuesto lo que era del cuerpo y lo que era del alma o del espíritu, ¿verdad? Como si estuvieran en pleito, ¿verdad? No estaban integradas en las dos dimensiones de la persona. Gracias a Dios, yo siempre le he dado gracias que, que esas experiencias que fueron pocas no me marcaron porque enseguida vino el concilio vaticano segundo y se abrió la vida religiosa junto con la iglesia. Y, y empezamos a caminar en la novedad y eso para mí fue liberador, o sea, es una de las experiencias más gratas que recuerdo. Sí. Ese cambio que dio la vida religiosa y, y que me tocó caminar o estrenar, estrenar ese, ese nuevo modelo de vida religiosa. Fue una, una gran experiencia. ¡Guau! Sí. ¿Y usted, madre? Ah, bueno, uno de los retos, yo creo que fue, pues, mantenerme firme en mi vocación porque, pues, de mi grupo, ¿verdad? Tristemente fue también en la época de vaticano segundo y, este, pues, éramos doce y siempre decíamos quién irá a ser el Judas, que se vaya, ¿no? Y que, bueno, que, y, y al, al, al yo, al entrar o al profesar más bien, a profesar ya, a hacer los votos primeros, este, pues, solamente lo hicimos tres, tres personas. ¿De doce? Llegamos, solamente tres. Y creo que para mí, al, al ver que desfilaban y se iban y todo, pues, era, era algo terrible, se sentía muy mal. ¿Verdad? Porque, pues, decía, bueno, si a ellas yo las veo con muchas cualidades, tienen esto, tienen aquello, son muy sabias, esto, muchas habilidades, y por qué se van, y por qué se ve que están contentas, están, pues, no, supimos. ¿Verdad? Pero de cualquier manera, pues, este, pues, eso nos desanimaba, sin embargo, pues, yo me mantuve, ¿verdad? Y yo pienso que para mí fue un gran reto. Y aquí estoy. Wow. Este, yo creo que Dios sabe, ¿verdad? Quién, quién, yo no voy a preservar, yo me acuerdo con mis compañeras, lloré yo cuando se salieron mis dos compañeras. Las, recuerdo que, que las esperé, madre mía, me dijo, espera las, Alicia, porque ya mayores que yo. Entonces, ¿para qué profecen las tres? Para no ser dos. Y yo feliz. Oh, sí, ¿cómo no? Pero sí se siente muy triste cuando se van, más cuando se van ya de profesas, de votos perpetuos. Exacto. Es más difícil, ¿verdad? Bueno, madre, a ver. No, no. Así, este, en algunos otros programas yo he hablado muy poquito de nuestro centenario, ¿verdad, madre? Sí, centenario. Que vamos a, el centenario que vamos, estamos celebrando este, este año y que vamos, a cada comunidad, estamos haciendo ciertos proyectos todos los días, 19 del mes, por razón de que nuestra congregación fue fundada en 1921, un 19 de marzo, ¿verdad, madre? Entonces, ahorita quisiéramos, quisiera, aparte de esto tan hermoso que nos han, que nos han compartido, que una hora no es nada, ¿verdad? Pero, este, quisiera tomar unos segundos, primero, madre, para darle las gracias por estar en este programa, pero también, madre Mari, nos quiere, nos quiere explicar así muy breve sobre nuestro centenario, ¿cómo se dice? Sí, ¿verdad? Sí. Y vamos, y qué celebraciones estamos programando para ese día. Sí, ahí es. Bueno, el, de hecho, el centenario ya se celebró el, el aniversario, el 19 de marzo del 2021, de este que está terminando, ¿verdad? Lo que pasa es que, por la pandemia y todo lo que, lo que supuso, estamos previendo hacer el cierre de la celebración del año jubilar, el cierre, en el 22, en marzo no se va a poder, pero en abril queremos, pero en abril queremos, de alguna manera simbólica, este, cerrar ese ciclo de celebración con una eucaristía y a ver qué más, este, se nos ocurre, ¿verdad? Todavía no lo preparamos muy bien, ¿verdad? Y, y, y anteriormente nos propusimos celebrar y agradecer a través de un triduo, o sea, este triduo empezó en el 2019, que lo dedicamos a profundizar en la vida de nuestro padre fundador, en el 20, que lo dedicamos a profundizar en la vida de nuestra fundadora, Carmen Serrano, y el 20, 21, lo dedicamos a tomar conciencia de, y agradecer a todas las misioneras que han pasado por esta congregación, desde el inicio, desde el inicio hasta el presente, vivas y difuntas, como entrar en comunión, este, y agradecer eso. Entonces, como que es el camino que hemos recorrido en torno al, al centenario. Y lo que vino a, a traernos de positivo, creo yo, lo de la pandemia, no solo lo negativo, sino también algo positivo, al menos yo lo interpreto como que la pandemia vino a ayudarnos a tomar conciencia de que se está cerrando un ciclo en la congregación, después de cumplirse cien años, como que se cierra una etapa y tenemos que abrirnos a una nueva. Y ese es el reto, descubrir, este, cómo caminar otros cien años, pero habiendo agradecido y habiendo valorado lo que Dios nos regaló en los primeros cien años, pero abriendo camino a algo, algo nuevo que está en el horizonte y que lo tenemos que ir como descubriendo y asimilando, sí. Y no solamente estamos nosotros caminando solitas, sino tenemos muchísimas, muchísimas familias claretianas, ¿verdad? Sí. La familia, este, que nos apoyan y que sobre todo también están acompañándonos en esta, en este año, en este centenario, ¿verdad? Y una de las otras es, este, Claret de Buey, ¿verdad? Es un programa muy, muy hermoso que se está llevando mundialmente en todo el mundo, ¿verdad? Y una vez yo compartiendo, este, aquí en Estados Unidos, que lo que estamos haciendo, pues es un, muy poco, pero muy al principio sí recuerdo que, este, estoy tomando un poquito de parte de ese, de ese programa y, y también compartiéndolo, pero es muy profundo. Entonces, no, realmente no, no, no estamos solas porque el, con la familia claretiana, que son miles de todo el mundo, ¿verdad? Están caminando con nosotras. Bueno, una, una última pregunta, Madre, ¿ok? Sí. Dijimos que, porque es algo muy, una hora es muy corta, este, ¿qué consejos, Madre Mari, qué consejos usted le daría a ese padre de familia, esos padres de familia que, que, que sus hijos o sus hijas, y no, están discerniendo la vida vocacional o la, la vida consagrada, este, ¿qué consejos usted le daría a esos padres? Pues que les den la oportunidad de, de iniciar el camino de, de discernimiento o de prueba, ¿verdad? Que, que, que es muy necesario porque se ven distintas las cosas desde fuera que ya estando dentro, ¿verdad? Y por eso es importante que la joven o el, o el joven tome contacto con, con lo que es para que descubra, clarifique si Dios lo llama por aquí, por la vida religiosa o no, ¿verdad? Entonces, es muy importante que les den libertad de tener esta experiencia y que si ellos regresaran porque descubrieron que aquí no era su camino, que los vuelvan a acoger con el mismo amor y con la misma, este, con el mismo sentir de que es su familia, ¿verdad? Que no, no, no los, este, les pongan una etiqueta de que, ay, ya ves, te saliste, no pudiste, no, no, no. Sí, sí, libertad, ser libre, ¿verdad? Sí, 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 que se sientan acogidos, siempre. Sí, igual. Igual, ¿verdad, madre? Porque usted misma ya lo dijo al principio, ¿verdad? Su papá, este, no estaba muy, muy, muy contento. Convencido, ¿verdad? Convencido, y al final él mismo, él mismo lo apoyó y lo, y le animó, ¿verdad? Que siguiera, que siguiera adelante. Pues eso le pedimos a los papás, o sea, que los comprendan y les den confianza y tengan confianza de que, pues, si algo les dicen a sus hijos, Dios, quiero esto, es porque ahí está el Espíritu hablando, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, madre, este, esto es un poquito diferente, pero muy interesante también. Sabiendo yo muy bien que usted fue formadora por tantas etapas, ¿verdad? Este, y, y la forma, sí, yo fui muy poquito, pero yo digo que es, es un reto también muy grande a la congregación cuando tenemos jóvenes a, a, a nuestro, para caminar con ellos, con ellas, perdón. Este, madre, cuéntanos un poquitito de, de, de esos retos que usted tuvo durante la, su etapa, bueno, en los tiempos que tuvo de formar, ¿no?, para las, las chicas que, que entraron, porque en una época, época, yo me acuerdo que había bastantes, y todavía siguen bastantes de las que yo conocí, gracias a Dios. ¿Retos como formadora? Sí. ¿O en la formación? Sí, en la formación. Sí. Bueno, los retos van cambiando con las etapas juveniles, ¿verdad? Eh, quizá a mí me tocó unos retos que ahora ya son diferentes, ¿verdad? Porque la juventud va, va siendo diferente, ¿verdad? Eh, un reto es, eh, lo comunitario, integrar lo comunitario en la formación y lo individual, personal, porque la, la, anteriormente, eh, todo era comunitario, este, grandes grupos, las conferencias grupales, todo, pero la persona quedaba un poco disminuida, ¿no?, no tomada en cuenta. Entonces, un reto para mí era, eh, llevar en armonía lo que era que la chica aprendiera a saborear, a disfrutar lo comunitario en la oración, en el trabajo, en el estudio, en, en todo, pero que tuviera un espacio personal y para eso era la entrevista personal donde ella sabía que en ese tiempo solo contaba ella y yo, ¿verdad?, para un espacio para que ella pudiera hablar de sus cosas, de lo que le preocupaba, de, de, de sus dudas, de todo eso. Entonces, la persona va, va sintiéndose con una herramienta como para ir creciendo y también va sintiéndose cobijada por la comunidad que la acoge, donde se relaciona, se interrelaciona, comparte la fe y todo eso. Ese fue un reto muy importante. Porque yo sé, dos de nuestras madres, este, y fueron a hacer allá su formación, Rosén y Sister Ofelia Cervantes. Sí. Y, y lo que nos cuentan, este, les gustó mucho su formación o aprendieron mucho de su formación yéndose a otro país que no es el, el de ellas, porque las dos son nacidas aquí. Entonces, para ellas no saben ni el español muy bien. Entonces, para ellas dos fue un reto muy grande el que la formación fuera en otro, en otro. Guatemala era en Guatemala, madre de verdad. Lo de Ofelia sí fue en Guatemala, lo de Rosén fue en México. En México. Y recuerdo que Rosén me contaba, y uno, cómo, lo que pasaba, pero se enamoró de las cordimarianas y hasta el presente, y no. Pero una de las cosas, yo creo que es tan, tan duro, ¿verdad? Tanto venir de un país a otro país que no es el nuestro. Entonces, ese es, ese es alguno, uno de los retos. Sobre todo por el idioma, ¿verdad? Que a veces no. El idioma, ¿verdad? Porque ese es, es tan necesario estar, pues, tratar de, de, la cultura y todo eso. Eso es algo bien, bien difícil. Madres, una, una de las experiencias propias, yo me acuerdo, cuando iba a entrar aquí a la congregación, San Antonio, yo, yo llegué a México, creo que a, a, ¿cómo se llama? Monterrey, ¿verdad? Con Fader, yo no sé qué fue visita, pero yo la, yo la recuerdo mucho cuando fui. ¿En Monterrey? En Monterrey, en Industria de Vidrio estaba usted ahí, ¿verdad? Este, yo venía aquí a San Antonio, y me acuerdo que, no se me olvida que, yo le dije que me iba a venir. Y yo le dije, pues, ¿para qué te vas tan lejos? Quédate aquí, ¿se acuerda que me dijo? Quédate aquí, ¿no se acuerda? Yo sí me acuerdo. Pero, pero, ¿cómo, cómo Dios llama, verdad? En, en las diferentes etapas de, de nuestra vida y, y momentos de, de, de nuestro, de nuestra existencia? Y, no, una de las, de las experiencias tan hermosas que yo, que yo he tenido es, sobre todo la historia de nuestra fundadora, nuestra madre, Carmen Serrano, que es una, una alma de Dios, una mujer sencilla, una mujer de, de escucha, de, de oración, cara a cara con Dios, de, de profundidad, profundación, ¿verdad? Y, y ahora que, nos entregaron ese, el libro en inglés, de Almas Heroicas, ¿verdad? Que, gracias a Sister Katie y su grupo, que, a muchos voluntarios que le ayudaron a hacerlo. Pues, las jóvenes ahora van a saber más de la historia de nuestra madrecita, porque la mayoría, pues, habla, hablas que entran, pues, hablan más inglés que español, ¿verdad? Entonces, esa es una de nuestro, de nuestro, de nuestro regalo, o de nuestro logros, ¿verdad? Este, este libro que ya van a poder ellas tenerlo en, en, en sus, en sus comunidades. Y, ahora sí, a leerlo, ¿verdad? Las que, las que quieren. Bueno, pues, bueno, nuestro programa, este, casi termina. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ah, ocho minutos. Ah, ocho minutos, ok. ¿Cinco? Bueno, antes de terminar el programa, nos quedan cinco minutitos. Yo quisiera pedirles, ah, y recordarles que tenemos esta rifa, los boletos de rifa, que vamos a, a, a tener, a, a Tierra Santa, el viaje que va a ser en Tierra Santa. Recuerden que aquí en cabina tenemos todos los boletos, varias de los grupos de la organización aquí, o, o de los que tienen programas aquí en la, en la radio, Virgen de Guadalupe Radio, va, tienen boletos, o, esto es lo que nos ayuda muchísimo para continuar esta misión. Recuerden que esta organización, o, Virgen de Guadalupe Radio, realmente no, no tenemos ningún medio, medios, puedo decir, de ayudas. Entonces, entonces, para continuar esta radio, para continuar dando vida, para continuar entrando a sus hogares, con los diferentes programas que, que vamos hacia ustedes, a los nursing home, vamos a las prisiones, vamos, entramos a diferentes partes de, puedo decir, hasta del mundo, con estos programas. Entonces, les pedimos de caridad que nos ayuden, que, que vengan, ¿verdad?, este, a comprar los boletos. Aquí Adrián tiene boletos, yo tengo boletos, y no son, y no son ni siquiera tan caros, están a, ¿qué crees?, cinco dólares el boleto, ¿verdad? Cinco, a ver, sí, cinco dólares. Y, y hay muchísimos premios, bastante premios, una televisión, una laptop, hay regalos certificados de, gift certificates, tenemos también figuras de, de madera, que van a ser también rifadas, tenemos muchísimas cosas, realmente, realmente, este es un apoyo muy grande, eso les recomiendo, les pido, por favor, que nos apoyen, recuerden que todos los que están en este, en este programa, o los que vienen, son voluntarios, aquí no pagamos a, a nadie, el, ningún salario, ni nada, eso, gracias a Adrián y a Gloria, su esposa, este, seguimos caminando, seguimos adelante, pero también, les recuerdo muchísimo que, que nos apoyen, y que, y que nos hablen para llevar boletos a sus comunidades, o, a sus parroquias, con sus amigos, y eso nos ayudaría muchísimo a continuar con, con estos programas. Otra sería también muchísimo que oren por nosotros, para que, otras organizaciones que sí pueden ayudar económicamente, y no, este, abran sus corazones, con generosidad, y puedan darnos una ayudita, este, que lo necesitamos bastante. So, recordándoles que están en nuestras oraciones diariamente, recordándoles que estamos siempre ante el Santísimo, recordando estos, estos, estos oraciones que ustedes envían a Adrián, o, por medio del Facebook, o, simplemente llamando al teléfono, este, que está activo, para poder seguir orando por ustedes, que también ustedes sigan orando por nosotros, para que continuemos, y viendo la palabra de Dios, y las diferentes, pues, proyectos que tenemos para continuar adelante. Pues, muchísimas gracias, madres, pues, les damos su, su bendición también, y ya sabe que se van a ir el miércoles, ¿verdad? Bueno, primero Dios, ahí saludos a todas las hermanas de, de México, y las pedimos también que nos lleven a, a nosotros en sus oraciones, que la necesitamos muchísimo. Te voy a pedir que pongas el último canto, alma misionera, para dar las gracias a todos los que nos escucharon, y pues, primero Dios, aquí estaremos el próximo lunes, con Jesús, haciendo caminos. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas.